Personal de la seccional sexta de policía de Maldonado detuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, sin antecedentes penales, acusados de violar a una chica de 14 años. También fue detenido un mayor de edad por presunto encubrimiento. Según informa FM Gente de Maldonado, los tres detenidos serían conocidos de la adolescente y reconocen que la habrían manoseado, pero niegan vínculo alguno con un intento de violación. El hecho habría ocurrido en la esquina de las calles Caciques y Bambú, en Maldonado Nuevo. Los tres implicados se están declarando ante la justicia.